También las autoridades buscan a los responsables de incinerar un bus de servicio intermunicipal en la vía Pandi, Venecia, en Cundinamarca. Según el conductor del bus, sobre las 8 de la noche, un grupo de encapuchados con armas de fuego los obligó a él y a siete pasajeros a descender del vehículo. Agregó que en medio del ataque, los responsables se identificaron como disidentes de las FARC. En el hecho, ninguna persona resultó lesionada. A esta hora avanza un consejo de seguridad en Fusagasugá para dar con el paradero de los responsables.